¡Buenos días, tus amores! ¿Qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentren hoy Super Mega Extra y por bien, bienvenidos una vez más acá con Leiden Bueno, nada, estoy desayunando, estamos, estamos Y Steven que está por allá atrás firmándoles a ustedes Estamos todos desayunando Hoy es viernes por aquí, viernes 29 Y nada, un día normal aquí con Didi Les voy a mostrar qué vamos haciendo en nuestro día Y bueno, vamos también a estar respondiendo con unas preguntitas Así que quédate por ahí, sentadito y sentadita que vamos a comenzar Mis amores, ya estoy ready Miren como luzco en el día de hoy Les acabo de filmar un video que se van a quedar como que, ajá Oye, se van a quedar ustedes sin palabras Pero eso es secret Porque todavía, todavía lo acabo de filmar Hay que editarlo, hay que sacarlo, etc Así que en el video de hoy También quiero acabarles de contar a ustedes el story time Así en modo vlog, en modo como que, ajá, casual De cómo fue que conocí a mi novio Porque yo les dejé a ustedes, pues, unas cuantas pinceladas En un video anteriormente que si no lo has visto te cuento Ajá, tienes que ir para allá corriendo Porque ese video está hermoso, es uno de mis videos favoritos Donde yo les digo a ustedes, pues, qué hice, ¿no? Para conocer personas en Alemania Y bueno, ahí también, entre esas personas, conocí a mi novio Entonces, miren quién está aquí Aquí está él Baby Esa para nefrague Esa para nefrague ¿Cómo podemos ir a la vida? Esa es la hora de ir a la vida Miren, yo les voy a decir una cosa Como ya les había comentado Yo estaba grabando un video Bueno, eso no se lo había comentado Pero yo estaba grabando un video ese día Yo estaba súper arreglada Les voy a poner una foto De cómo yo estaba arreglada en ese momento Y este señorito Que está sostenido el teléfono ahora mismo Pues toca a mi timbre Y yo me molesté tanto, pero tanto Porque caballero estaba grabando Con todo mi set armado Todo súper bien Tocan a mi timbre Y yo como que, ay, me cago Tengo que detener todo Fui, respondí Buenas, quién es Y él dijo algo que yo no entendí Porque como yo estaba, ustedes saben, ¿no? Metida en mi drama De mi grabación Y yo estaba tan molesta Yo ni siquiera entendí lo que él me dijo Yo pensaba que era un paquete de Amazon Cogí, toqué, ¿no? El botón para que se abriera la puerta de abajo Y él subió Y ya iba a estar esperando, ¿no? Esperando que fuera un paquete de Amazon Y... Y nada Cuando él se para frente a mi puerta Yo me quedé así Baby Do I switch one, eh? I switch one Mmm, yeah Literal Literal, literal, literal Yo, yo Él, no Es que no, no les puedo explicar Yo me quedé ahora Ajá ¿Y ahora qué? Y entonces Nada Él estaba Pues haciendo una especie De verbo Pájate eso del nombre más Verbo, ¿no? Por favor, verbo, no Exacto Él estaba como quedando Una promoción A una empresa Que era de comida, etcétera Y bueno Él me dio pues toda la desertación Que a mí no me interesó para nada Es que no lo podía negar, caballero En fin Porque No sé, no sé, no sé Y bueno Aquí tuvimos unas Palabritas, ¿no? En referente a lo que venía haciendo El negocio Que él Me estaba Como que vendiendo, ¿no? Pero Ya después Saltamos de eso A cosillas Pues como que más directas Fueron unos 10-15 minutos ¿Y hubo 10-15 minutos? Ya, ¿eh? ¿Qué tal? 10-15 minutos En la puerta Pero en esos 10-15 minutos Como que quedó claro Lo que yo quería Y lo que él quería ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tú sabes que Sártas ¿Tú vuelves a eso En español o algo así? No creo ¿No? ¿Tú crees? No creo Bueno, él me está diciendo Que no Que él no dijo nada En español Pero en ese momento Sale Sammy Ustedes saben Como es Sammy Sale a la puerta Y Steven Bueno Se arrojó con Sammy Para el piso Y a jugar ahí con él Y hubo un momento Que yo le dije Bueno, ya tienes Mi número de teléfono Si te gustaría Podemos pasear a Sammy Ya, yo fui en directo Porque a mí me gustó Lo que yo estaba viendo Y yo se lo dije Así en directo Y él me dijo Sí Y se fue Y se fue Y ya Y yo me fui A los míos Seguí grabando Y nada Ya tenía mi número de teléfono Y creo que a las dos horas Él me escribe Sería injusto Que tú no tuvieras Mi número de teléfono Cuando yo tengo el tuyo Cuando yo vi ese mensaje Yo como que Literal Así yo estaba No les puedo explicar Do you know what I'm talking about When I get your message When I get your message Y entonces Nada, mis amores Fue eso Yo estaba súper contenta Y yo recuerdo Que él me llama Así inesperado Y me dice Mira, vamos a pasear a Sammy ahora Y yo me había acabado De la cabeza Tenía el pelo en candela Y yo le dije No Y yo remember I told you I don't want to go out Because I wash my hair And I love this No Do you remember that? You called me To go out with Sammy And I said No Because my hair Is so beautiful today Bla 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 And then after Two or three minutes I call you back And I said Hey, let's gonna go Literal Así fue Él me llama Y me dice Bueno, mira Estoy cerca por aquí Vamos a pasear a Sammy Pero como yo tenía la cabeza En candela Literal Yo dije Ay, no Yo no estoy pa' esto Y ya Y le digo Mira, no voy a ir Y ya Y le cuelgo Caballero ¿Qué les voy a decir a ustedes? Ajá A los tres, cuatro minutos Yo me quedé así Yo digo Yo soy boba Yo soy anormal Lo llamé pa' atrás Y le digo Mira, vamos Y así lo estuvimos haciendo Pasamos a Sammy Todo súper lindo Y ya caballero Fin de la historia ¿Qué más ustedes quieren saber? Ay, mi gente Me acabo de dar cuenta De que miren ¿Saben qué cosa es eso? Gel de la cabeza De Steven Que yo le estaba haciendo los rizos A él Y él apoyó la cabeza sin querer En esta parte Y me manchó La blusa De productos del cabello Y yo súper emocionada Grabándoles a ustedes esa sesión Y cuando yo veo el video De cómo quedó Yo digo What? ¿Y esto qué cosa es? Y es el producto Bueno, ya ustedes saben Ya, me da tremenda pena De que tenga esto así Me voy a cambiar la blusita Antes de salir ahora Pero es lo que hay Se me manchó Aquí andamos mis amores Que vamos a fregar el carro Miren lo sucio que está Miren la comparación De esto A esto Super Miren a Sammy Miren a Sammy Adentro Sammy Y llegó el momento De la empapazón Bueno, aquí están viendo Ustedes todas las opciones Por supuesto Están todas en alemán Nosotros vamos a señalar ahora Pues la que queremos Girando este botoncito ¿Qué opción ¿Qué opción Volve a ir? Esmal ¿Qué significa esto? Esmal 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 bueno y luego de haberles mostrado ustedes lo sucio que había quedado el auto luego de las compras mudanza todo el proceso que se hizo con este carrito pues ya le estamos mostrando ustedes el proceso final de secado a mano con nuestras manitas y bueno nada a seguir disfrutando del día y mi gente finalmente la pregunta que todos estaban esperando su respuesta desde hace ya una semana sorry que lo estuve sin ascuas pero es que nada yo estaba esperando de que steven se abrir un poco más que quisiera firmarlo conmigo y resulta que nunca se abrió él dice que no está preparado así como para hablar delante de la cámara no lo puedo obligar en fin vamos a responder o voy a responder yo de dónde es él que todos ustedes quieren saber porque me he recibido varios comentarios ya que si es árabe que si es turco que si es cubano y entonces muchas personas pues haciendo comentarios como que decidí el cubanazo y que si no sé qué que si no sé qué más para los que no entiendan lo que es dar el cubanazo es que dejas a tu pareja extranjera por por alguien no de tu misma nacionalidad en mi caso por un cubano etcétera cosa que es de muy más gusto no que las personas pues hagan este tipo de comentario en el sentido de que no sé muchos lo hacen como para desprestigiar no a la misma a la misma cubana de que coño mira engañaste o coño mira saben lo que les quiero decir en ese aspecto pues se interpreta de más gusto pero obviamente caballeros a la cubana le gusta su cubano a la china le gusta su chino y a la europea le gusta su europeo a ver cosas que no se pueden negar por cuestiones culturales etcétera 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 pero finalmente voy a decir de a dónde es steven como que donde vienes que no voy a conseguir que no voy a conseguirlo mi padre soy de gana y mi madre soy de alemania super bueno ya saben no es ningún cubano él es mitad gana áfrica y mitad alemana nacido aquí en alemania criado en alemán en alemania sobre así que es un alemán no fue nada de cubanas o las personas que querían desprestigiar mi figura diciendo que yo engañé diciendo que yo bueno un punto de cosas más no fue para nada eso e incluso si fuera cubano no tiene nada que ver como les digo por cuestiones culturales y por cuestiones idiomáticas y muchas otras cosas obviamente las personas se asocian y se representan y se siente bien identificada con personas de su misma nacionalidad así que pues nada aquellas personas que me interpretaron y que dijeron muchas cosas feas en los comentarios ya saben ya y para aquellas que apreciaron desde el primer momento de que yo pudiera rehacer mi vida y que siempre me han estimado les agradezco muchísimo y bueno ya saben con esto voy a cerrar este vídeo espero se estén disfrutando este día por acá es domingo en el día de hoy primero de mayo feliz día del trabajador y nos vemos en el próximo vídeo tschüss tschüss Gracias por ver el video